Vamos a la cultura, a la Feria del Libro. El sábado se inauguró la Plaza del Libro, una semana con presentaciones y ofertas que celebran la industria editorial y el encuentro entre autores y lectores. Meses después de que la industria del libro se adaptara a este nuevo contexto de pandemia y apelara a diversas estrategias para mitigar lo que ha sido una especie de shock sobre la venta de publicaciones en las librerías, la Cámara Uruguaya del Libro organizó un homenaje a las empresas y trabajadores del sector que en estos meses continuaron sosteniendo a la industria editorial, la promoción de la lectura y el interés por la creación que se extenderá esta semana del libro, toda la semana, en la Plaza Independencia. Vamos a conocer más detalles hablando con Sebastián Artigas, gerente de la Cámara Uruguaya del Libro. Bienvenido, Sebastián Artigas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha empezado esta actividad? ¿Cómo ha empezado esta actividad de homenaje a la industria y a los que leen? La verdad, impecable, empezando por el clima que tocó un fin de semana precioso y segundo, por la respuesta del público que la verdad que ha sido imponente. ¿Cómo se gestó Sebastián esta idea? Tuvimos cola todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo se gestó esta idea y este cambio desde la explanada de la Intendencia hasta la Plaza? Ahí está. En realidad, nosotros, bueno, después del 13 de marzo, tuvimos una cantidad de reuniones con las autoridades de la Intendencia. El panorama, digamos que los primeros meses no estaba para nada claro, tanto para ellos como para nosotros. Bueno, en el mes de agosto hicimos una reunión con los socios de la Cámara y los expositores habituales de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, en realidad, no teníamos muchas seguridades sobre hacer la Feria Internacional del Libro en la Intendencia, porque como entenderán, más allá de la explanada, también es el Palacio, es una oficina donde hay un montón de trabajadores. Entonces, el Palacio ya tenía su propio protocolo, su propio aforo. A esto había que sumarle los visitantes de la Feria. Bueno, entonces allí, entre todos decidimos como que lo mejor era suspender la Feria Internacional del Libro, pero buscar una alternativa en Montevideo para realizar el evento. Y bueno, nos fuimos de recorrida y nos pareció que la Plaza Independencia era un buen lugar, no solamente por el punto que sigue siendo Centro, Ciudad Vieja, o bueno, ahí en el límite, sino además porque es una plaza grande, espaciosa para lo que queríamos montar, que si bien no es tan grande como la que hacemos en la Intendencia, la verdad que la carpa es grande. Bien, ¿y cómo se manejan con las medidas de prevención, con el aforo, como está pensado? Ahí está. Bueno, en realidad, en el predio ferial, durante el evento, solo pueden circular 100 personas, se hace control en la puerta del aforo que tiene la carpa, a su vez, la carpa, digamos, tiene otro módulo anexado al final, que es una salita, donde se hacen algunas actividades, allí pueden estar 30 personas, y son 100 personas en el predio, más las 30 que están allá atrás en las actividades, más los empleados de cada empresa que está representada dentro del predio, ¿no? Claro. Se toma la temperatura del ingreso, hay alcohol en gel para aplicarse, además de que hay alcohol en gel en todos los stands, para aquellos que después de revisar algún libro o algo, deseen aplicarse también, ¿no? Claro. Ahora, este ha sido un año muy peculiar y sin lugar a dudas que la pandemia ha impactado por todos los costados, pero uno tiende a pensar que en lo que tiene que ver con la lectura, hubo gente que se quedó más en casa y tuvo más tiempo para leer, ¿eso de alguna manera se vio en las ventas de los libros o se dio más bien entre préstamos o lectura en PDF? ¿Cómo fue eso? Bueno, evidentemente, desconozco el tema de los préstamos, porque es imposible para nosotros, pero sí sé que evidentemente en muchas de las librerías que ya tenían aceitado el mecanismo de la venta a través de medios digitales, es un rubro que creció, pero lógicamente también decreció la venta en el salón. Pero se mantuvo... Entonces, la verdad... ¿En comparación a otros años se vendió más que el año pasado? No, en comparación a otros años ha habido una baja bastante grande, ¿no? Bastante grande. ¿Esa baja tuvo un momento de que algunas librerías estaban en casi cero al comienzo de la pandemia? Exactamente. ¿Y ahora se ha recuperado? Sí, sí. Bueno, ahora hay como un repunte, lo que no quiere decir que estemos en... No estamos en los guarimos del año pasado y nada, es paulatino. Yo creo que como le ha pasado a todos, porque el libro no es ajeno a lo que ha pasado con otros comercios, ¿no? Claro. Lo que sí puedo decir es que evidentemente el evento no es solamente una apuesta para la venta. Digamos que, en realidad, lo que queremos es promocionar el libro, que el libro esté... Una reivindicación del libro. ...en el inconsciente colectivo de la gente. Exactamente. Que la gente sepa que estamos acá y que los estamos esperando con los brazos abiertos. Hay un montón de material y al que pueden acceder tanto acá como en librerías, ¿no? Bien, Sebastián, ¿qué pasó con los intereses? Dos preguntas. La primera es, ¿qué pasó con los intereses de la gente en cuanto a si aumentó la venta de libros respecto a cierta temática vinculado quizás a la salud, vinculado quizás a la cocina, también, ¿por qué no? A las actividades en casa, a la salud mental, a la autoayuda. ¿Hubo algún aumento puntual de algún rubro en específico en estos meses así de nueva normalidad? Está buena. Está buena la pregunta. Nosotros no, todavía no hemos hecho un relevamiento a ese nivel, pero sí por lo que he conversado con colegas, lo que me han dicho es que los libros de cocina pican en punta, ¿no? Y tiene sentido, este. Yo creo que todos nos hemos, con esto de habernos tenido que quedar en casa durante unos cuantos días, nos hemos abocado más a la cocina, ¿no? Lo digo por experiencia propia, ¿no? Claro. Sí, sí, hay algunos temas que han generado más interés. Como la cocina, que han generado más interés. Y respecto a los lanzamientos, ¿cómo se ha movido el mercado editorial? Porque la mayoría de la industria tuvo que mermarse, no hay estrenos de cine, por ejemplo, salió alguna serie media puntual, pero los libros, ¿cómo se movió? Bueno, yo te diría que hasta junio prácticamente hubieron muy pocos lanzamientos, o casi nulos, porque abril y mayo... Sí, sí, sí. Sí, y porque además todavía me parece que ninguno teníamos, ningún actor de la industria tenía muy clara cómo era la dinámica para poder hacer las presentaciones, ¿no? Claro. Hoy se están haciendo presentaciones en otro, bueno, inclusive nosotros acá. Si ustedes tienen. Para venir a las actividades hay que anotarse, o sea, y en las presentaciones hoy es lo mismo, o sea, es por invitación, el número es reducido, entonces, eso, ha habido muchos menos lanzamientos, ¿no? Bien. Ha habido muchos menos lanzamientos. ¿Y qué proyecciones hay, por ejemplo, para las fiestas, que es un lugar también, es un momento muy fuerte para la industria editorial? Bueno, yo creo que títulos nuevos van a haber. Bien. De hecho, he hablado con unos cuantos colegas que están como aprontando esa circunstancia, ¿no? Los lanzamientos se harán, lo que no sé es a nivel de presentaciones si se van a terminar haciendo. No se olviden que después también está Ideas Más, que también es un espacio para realizar charlas, presentaciones, y bueno, no conozco cómo se viene construyendo esa grilla, pero imagino que ahí se van a realizar unos cuantos lanzamientos también. En lo que tiene que ver con la literatura infantil que en particular este año durante varios meses los niños no estaban concurriendo a la escuela más allá de que tuvieran clases por Zoom y demás, ¿aumentó la venta de ese espectro en particular? ¿Se podría decir que fue igual el comportamiento con el resto de los libros? Sí, en realidad el comportamiento es el mismo para el mismo que ha tenido las otras temáticas, ha habido una baja, inclusive porque con el tema de la literatura infantil las empresas visitan, o sea, las empresas, los autores visitan los colegios, charlan con sus lectores, digamos, ¿no? Claro. Y este año no se ha dado eso. Ojalá que el año que viene podamos tener, podamos hacer, bueno, los autores puedan visitar los colegios y a su vez podamos tener una feria de libro infantil que para nosotros era algo muy importante, que como feria era uno de los eventos que exponencialmente venía creciendo más, pero bueno, no puedo aventurar nada porque es toda una incógnita realmente, cómo será el año que viene, ¿no? ¿Cuáles son los libros que se están vendiendo más hoy? Hoy, hoy por hoy no tengo conocimiento, pero sí, nosotros, viste que publicamos un ranking de los libros más vendidos, tú has estado por ahí, en el ranking, así lo puede miscarar. Te dio la pregunta solo para que dijeras eso, sos consciente. y voy a tirar la lanza. Un autocentro, así que fue. No, y el libro de cocina también de nuestra amiga Cata de Palleja seguro que está ahí arriba. Libro de cocina de Cata de Palleja, sí. Es decir, resayunos, unas cuartillas. Exactamente, exactamente. Muy bien, vamos a ver si seguimos con Cata generando nuevas obras para alimentar estos eventos. Y el miércoles tenemos entrevista con Fernanda Trías, una uruguaya que una de las pocas que publicó también en estos meses. Un muy buen libro que ya empezó a dar por tu recomendación. Está muy bueno. Nada, los quería invitar también a ustedes a participar para que se den una vuelta por acá, al público en general. Estamos hasta el 8 de noviembre. Eso, el horario y otros datos prácticos. Ahí va, lunes a sábado de 12 a 20, domingo de 14 a 20. Si vienen a las actividades hay que anotarse, vengan un ratito antes. Hay actividades que van a ser acá en la carpa, hay otras actividades que son en el entrepiso del Palacio Salvo. Sí, hay espectáculos también. En las salas de la UNIT y en el Palacio Esteves. Tienen que chequear el programa en www.cul.com.uy Ahí van a encontrar el programa y se van a poder anotar a las actividades. Muy bien. Excelente. Así que bueno, los esperamos por acá. Muchas gracias y así estaremos. Sebastián Artiga, gerente de la Cámara Uruguaya del Libro. Muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte. Y antes de irnos... Me quedé pensando...